Al fin vamos a poder armar nuestro propio Mazinger Z En estos fascículos, que son parte de una colección muy especial Vamos a encontrar piezas con las que poco a poco vamos a ir armando nuestro Mazinger Y déjenme decirles que es una maqueta súper detallada Está articulada por completo y tiene piezas desprendibles como los puños atómicos Y hasta los efectos de sonido para simular los atacos de rollos fotónicos O los bienes huracanados Y el Piler se desprende y lo pilotea a Koji Kabuto Además es metálica y con sus 75 centímetros de altura Sorprendido hasta el creador de Mazinger, Go Nagai Cada número incluye una guía de personajes, episodios y fotogramas Que son perfectos para recordar o conocer esta leyenda del anime japonés Que ya cumple 50 años Aquí te dejo el primer número Ya puedes buscarlo en tu puesto de revistas cada 15 días a partir de este 19 de septiembre Y desde la sexta entrega va a ser semanal Va a haber 100 fascículos en total Así que completa la colección, que no se te pase ninguno Y sigue el Facebook de Mazinger Z Salvat México O Mazinger Z Salvat MX en Instagram